Pisis, has estado lidiando un poco con la salud, tanto tuya como de otros miembros de la familia, y eso ya tiene mucho rato. Esta carta es una invitación a que limpies un poco la casa y a que limpies un poco como los bucles que se arman de enfermedades. Se enferman de una cosa, se enferman de otra. Yo te recomendaría hacer terapia de respuesta espiritual para hacerle un barrido completo al tema de la salud familiar, al lugar donde viven, a las camas. Límpialo con mucho saumerio, límpialo con cristales, con terapia angelical para que esto no se siga repitiendo, porque estás dándole vuelta y vuelta y vuelta a un proceso del pasado que viene con herencias familiares o con herencias de enfermedades. También la biodecodificación es perfecta. Si eres del signo de Pisis, suena en esas habitaciones, campanas, cuencos, pon sonidos que sean sanadores e invoca al arcángel Rafael, que allí va a estar contigo cerrando ese tema de sentirse mal.